¿Me ven dorada? ¡Sí! Como el martín. Marlene, te iba a decir, parecía el Martín Fiorro. Tengo la pintura natural bronce, como con un sople, te iba a decir, no, con una máquina de pintura y te dejo... ¿En serio? Sí, vos lo das con negrito, mi amor. Sí, sí, sí. Ya vengo de todo el año. Bueno, ya me da la idea de creación. ¿Vos sabés? Para broncearme a mí la pelada. Pero le van como, ¿cuánto frasco le va de eso? No, no, te hacen uno y se te pone marrón caribe, literal. Yo me hice unos... Suave, imagínate. Mira. ¿Y te dura? No, te dura, dura. No, si no te bañas, dices... ¿Si no te bañas? Un mes. Claro. Este, no, te vas duchando, todo, obviamente, pero está ahí día. Es para uno o dos eventos. Claro. Es mi secreto de belleza. Muy bien. Mira que... Toda desnudita, así. ¿En serio? Como una bicicleta, así, cuando aprietas la bicicleta. No le tapas con el diario, ninguno. No te entitan, no te entitan nada, así. No te meten una... No te pones una tanguita y te queda la marquilla. Eso queda así. Ah, verdad, sí. O sea, hablando de tanga, Camila hace así, sí. Vos decís que mi señora güey se ha depilado así, y todo, y se ha dejado los bigotitos así. Como Hitler. No. El famoso Hitler. Vos decís que yo no sabía si hacerle el amor o saludarlo. No. No. Me levantaba las piernas. Me levantaba las piernas. Vos estabas recién hablando de tus secretos de beso. Eso te tiene un secreto para mantener calefaccionado, en realidad, refrigerado tus ambientes. Ah, ¿calefaccionado? No, refrigerado. Porque en invierno también. Para invierno y para verano. Para todo el año, Isaias Goldman, el especialista, tiene, por supuesto, toda la solución que necesitas. Puedes darte una vuelta por nuestra casa en Bullets, esquina Pringles, y si no, ingresas en www.isaiasgoldmansa.com. Muy bien, muy bien. Esaía Goldman. Capochita, que te tenemos menos que el riojano, te quería preguntar. Sí, entonces estás con la 1, nos vamos a ver en Freire el 7 de diciembre. Sí, gracias a Dios. Ahora este sábado voy a estar en Almafuerte para un evento de las cooperativas eléctricas de toda esa región. Un buen evento, me encanta, como yo. Sí, el domingo voy a estar en Villa del Dique, también, el domingo a la tardecita, así que si nos están escuchando... De chiquita, yo vivía en Villa del Dique, me quedé acá. Yo vivía, yo vivía... Yo vivía en el bosque, muy bien. Y, a ver, no, y bueno, después se vienen los otros eventos en Freire, tengo muchos festivales en enero, en enero también muchos festivales. Hoy me confirmaron que voy a estar nuevamente, por tercer año, en Embalse. ¿Te acordás que nos conocimos? No, 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 lo voy a llamar al aire el intendente de Embalse porque no puede ser. Estamos, Sergio Valdeguillo, los chicos de la Cantadeco, que van a mirar esperando que nos confirmen. Yo, como conductora, o cantando... Pero yo soy más barato. Ah, no, 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 no. Pero a mí me llevaron... No se los pagó, te que tú no es barato. Confirman los baratos, primero. ¿A dónde es? Eso es lo que, en Embalse. En Embalse. En Embalse, nosotros ya estuvimos en Embalse, entiendes. Yo estuve con vos, Coqui, cuando estuvo Víctor Heredia, Sergio Galleguillo y la Coqui Ramírez. Yo canté, pero se había cancelado por lluvia, yo tuve que cantar. Después fuimos, y vos te bajaste, cantaste con un chico, de ahí, discoso. Y después, bueno, después de que estuviste vos, subí yo. Estaba Fabricio Rodríguez, creo, que me invitó a cantar una canción con él. Porque si no, ¿con quién? No, 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 yo llegué casi tarde. Yo llegué cuando se bajaba Víctor Heredia. Ah, y yo he conducido... ¿Conduje? Conduje. 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 Yo he conducido, mi amor. Conducido. Yo he conducido. Hácelo así, Vierre, Han. Yo he conducido. 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 Mirá, yo he conducido en verano pasado, grandes colegas, hay muchos periodistas acompañándome, estuve presentando, estaba a ver pintos, bueno, un festivalazo que se manda ahí el intendente. Así que hacemos un llamado a la solidaridad para ver si voy a... Yo estoy confirmada en colectividades, eso sí, para conducir, para la gente que nos escuchó ayer, del 5 al 9, en colectividades de Arta Gracia, conduciendo, 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 siendo, siendo la hora, conduciendo, y presentando a Abel Pinto, que a usted le gusta, a la última mañana. Qué locura, Coky Ramírez, y bla, 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 bla. Mirá. Oh, excelente. ¿Qué fecha es tu cumpleaños de Coky Ramírez? 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 Mirá. ¿Qué ganas de arruinarle la fiesta y la gana también en Navidad? Yo para Navidad voy a estar cantando, le mando un beso a la gente de Amerian, Carlos Paz, una escena show espectacular, Alejandro Olírez, DJ, Coky Ramírez cantando, y sí, una bufeta ahí para comer rico en el último piso del hotel. Sí, nos estaba contando de la coche y nos metimos en la coche. No, estuve el año pasado cuando estuvo el chaqueño. Terminó el chaqueño, estuve yo, y después... ¿Y tú canté con el chaco? Claro, que te llamó el chaco. Mi amor, que me tapé con las piernas con el poncho, me se tapé. Y me decí el chaqueño, ¿querés un cabrito de Manao? Y cuando tomaba ver un totín. ¡Qué rico! ¡Qué mana uva! Y bueno, y después, no sé, mucho... Sí, gracias a Dios. Carlos Paz siempre sale gorda. Voy a hacer algo en Capilla del Monte, un día a la semana, y bueno, estamos tramitando para hacer algo en Cosquín, en La Falda, un día a Carlos Paz. Está buenísimo eso de no solo centralizar en Carlos Paz, sino hacer... Me estaban ofreciendo algo en... Calamuchita. En Santa Rosa de Calamuchita. Claro. Porque hay mucho turismo, Córdoba es como el centro de... Sí, por todos lados. Sí, sí, por todos lados. Así que, bueno, me alegro que a por... Sí, en Once estoy en Achillas, también un festival muy lindo, así que bueno, hay festivales... Si estás un lunes por La Villa, yo voy a estar con Coqui... Todavía no sabemos el nombre de espectáculos, si es Fernet con Coqui, Coqui... Coqui Ramírez, 20 años, hace 20 años que canto. Bien, Coqui, vamos por 80 más. Sí, sí, yo siempre, aunque tenga 70, yo de lentejuela cantando cuartel. Totalmente. Así que si andamos lunes, estás invitadísima. Con mucho gusto. O sea que ya tiraste el vestido para esta noche. ¿Cuál? Del... Del... No, el lentejuel. Del lentejuel. No sé, dorado o negro, estamos decidiendo. Que la gente se prenda también, que dé una mano. Claro. Si dorado o negro. Porque hoy tengo que cantar con... La moneda de raza allá arriba, entonces le dejas aparecer y brillar. Claro que se te vea. Y aparte voy a cantar temas del monstruo Sebastián. Claro, tengo que brillar. No, tengo que brillar. Tengo que brillar. Ya, listo. A brillar, mi amor. Vamos a brillar. Chicos, gracias por... Por favor. ¿Se te va? ¿Se queda? No, no vamos, no vamos. Se vamos, se vamos, se vamos. Estamos juntos, viene mi casa. Vamos un traito. Bueno, yo cuando fui a Brinkman me alojo en su casa, así que yo ahora lo alojo en mi casa. ¿Y hay algo en su ladero? Sí. Mucha agua mineral y dos supositorios. Perdón, perdón, ¿su agua mineral viene de los inodores? Sí, yo reciclo como el señor... Ay, sí, sí, sí. Como el belga. Como el belga. Un aplauso para todos los orillanos, los señores y el rey ojano. Vamos, Coqui. Cuando quieras, esta puerta para vos es giratoria. Mirá. Entrás, salir cuando quieras. Hernán siempre me dice, esta es tu casa, así que bueno, voy a venir. Y también con Coqui también. Bueno, así que... Tienen aquí la puerta abierta para ustedes. Sí, ya nos venimos. Gracias a la gente del otro lado. No se pasan que ya volvimos con Ferrer. Adiós.